Esta carretera se ha convertido en el peor dolor de cabeza para los pobladores y transportistas que se trasladan por esta vía que conduce hasta la localidad de San José de Siza. Hoy la situación se ha complicado porque la Contraloría General advirtió que existe el riesgo de demora en la ejecución del servicio de mantenimiento periódico de la carretera departamental cuñumbó que San José de Siza, ya que el otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección no se realizó bajo las condiciones establecidas en los términos de referencia. El proyecto cuenta con una inversión referencial de 303 millones de soles y tiene como finalidad mejorar la integración, el tránsito y el intercambio comercial entre los pueblos beneficiarios que se encuentran bajo la influencia de la vía. Según el informe de Contraloría Concurrente número 003-2019, las bases integradas aprobadas para dicho proceso exigían que el proveedor elegido debía presentar su registro nacional de proveedores y certificados ISO de Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Sin embargo, los auditores comprobaron que el postor ganador de la Buena Pro no apuntó en su oferta los certificados ISO, tal como lo establecen los términos de referencias de las bases. Asimismo, la Comisión de Control revisó y analizó la documentación proporcionada por el Comité de Selección de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín y verificó que las etapas de evaluación y calificación de ofertas, así como el otorgamiento de la Buena Pro, no se realizaron conforme a lo establecido en las bases integradas y en las leyes de contrataciones del Estado y su reglamento. Estos hechos afectan la validez del procedimiento de selección que conllevaría a los otros postores interpongan un recurso de apelación o se anulen los procesos actuados, lo que generaría la suspensión del procedimiento de selección y así el retraso en el inicio de la ejecución del servicio de mantenimiento de una carretera departamental que es importante para San Martín. El informe elaborado por el órgano de control institucional OCI de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín fue comunicado al titular de la entidad con la finalidad de que adopten las acciones correctivas que sean necesarias para asegurar la continuidad del proceso de selección y la ejecución del servicio. El titular de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín debe comunicar al OCI de las acciones que se implementarán para superar el riesgo advertido en el informe y disponer las acciones que permitan identificar las presuntas responsabilidades administrativas en este caso.